Hola, bienvenidos a mi canal. Este es mi primer video. La verdad es que ya tenía tiempo queriendo hacerlo, pero por una o por otra cosa, por pena y así, no lo había hecho, pero hoy ya tomé la decisión de hacerlo. Así que me voy a presentar. Mi nombre completo es Malina Yitzin Reyes Álvarez. Es un solo nombre, pero si se les hace más fácil, pueden decirme Malina. Y tengo 21 años. Y a partir de hoy estaré subiendo contenido a mi canal, de tutoriales, de vlogs, de retos y lo que se me vaya ocurriendo conforme vaya pasando el tiempo y esté más adentro en el mundo de YouTube. Y también puedo hacer story times. La verdad es que me gusta mucho platicar y si escuchan esas risas, es mi loro que está haciendo acto de presencia. Y espero en verdad, en verdad contar con su apoyo. Los quiero mucho. Para no hacer más larga la introducción, bienvenidos a esta sección que llamaremos tuneando ropa. Se llama Beals. Comencemos a ver los mom jeans. Desde hace tiempo yo ya quería unos mom jeans, así que voy a tunear este pantalón. De aquí. Este pantalón era de mi hermano. Obviamente ya me lo regaló, ya no le queda. Pero pues me di cuenta que la tela está súper chida y se parece a las que venden las tiendas. Así que lo vamos a reutilizar. Algunas de las cosas en las que me fijé antes de agarrarlo es medírmelo, que me quede bien de la cadera. Otra cosa, este pantalón no tiene nada de stretch. Si el de ustedes tiene stretch, pues mejor. Porque si se equivocan, pues les como quiera les entra. Ahora, otra cosa que también me fijé. Como yo quiero que mi mom jeans sea a la cintura, me aseguré que tuviera el cierre largo. Porque lo voy a reducir de la cintura y si el cierre está pequeño, no me va a entrar. En este caso yo voy a utilizar mi máquina de coser. Si ustedes no tienen, háganmelo saber para que yo buscara alguna manera, alguna idea, para que ustedes también puedan hacer uno sin necesidad de tener una máquina de coser. Comencemos. Primero me probaré el pantalón para ver cómo me queda puesto. Después, con la ayuda de los alfileres, me haré dos pequeñas pinzas en la parte de atrás. También puedes hacerlo con un color que contraste. Utilizaremos una aguja que no haga agujero a la hora de entrar en nuestra prenda. Un hilo del color de las vistas y el otro hilo del color que es nuestro patalón. Y un descocedor. Descozaremos la pretina de flecha a flecha, incluyendo la presilla y la etiqueta. Aseguraremos las pinzas. Y coseremos las dos. Aquí utilizaremos el hilo color azul, que es el color de nuestro pantalón. Cortaremos la pretina a la mitad y retiraremos el excedente de la tela, dejando un centímetro de lado a lado para las costuras. El corte lo hago a la mitad para que la costura se cubra con la presilla cuando la pongamos. Y coseremos a un centímetro. Acomodaremos la tela y lo atoraré con algunos alfileres. Aquí utilizaremos el hilo color naranja, que es el color de las vistas. Les recomiendo que vayan un poco lento a la hora de que pasen por áreas donde haya muchas capas de tela porque la aguja se les puede romper. Le volví a poner la presilla y la etiqueta. La etiqueta ya es opcional. Yo arreglo de esta manera mis pantalones cuando me quedan grandes de la cintura. Pero si no tienes máquina de coser y no tienes que realizar unas pinzas tan grandes y te sobra poca tela, puedes hacer lo siguiente. Utilizaremos un botón y una aguja. De preferencia que el botón sea metálico porque por lo regular los pantalones de mezclillas los usan metálicos. Concederemos el botón justo donde sientas que el pantalón ya te ajusta bien. Como soy una persona que ama los pantalones rotos, les enseñaré cómo le hice yo para desgastar la tela. Comencé haciendo algunos pequeños cortes para empezar a desgastar la tela. Y empecé a jalar hilo por hilo con el descosedor los hilos color blanco. Pero esto era muy tardado así que busqué otra manera. Con ayuda de una lija para fierro fue con lo que me ayudó a llegar a ese acabado. Fue un poquito tardado desgastar la tela con la lija, pero lo logré. Cuando llegues a los hilos color blanco empieza a jalar hacia abajo y retira los hilos azules y verás que es más rápido. De esta manera fue más fácil desgastar el pantalón. Y bueno, este es el resultado. Me encantó el resultado final y aparte están súper súper cómodos. Espero que a ustedes también les haya gustado. Los invito a que se suscriban a mi canal. Estaré subiendo video todos los viernes. Si gustan seguirme en mis redes sociales me encuentran en Instagram como Marina Reyes y en TikTok como Marina Reyes. Si tienen alguna duda pueden mandarme un mensaje por Instagram o dejarme algún comentario. Nos vemos en el próximo video. ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal!